Estadísticas y datos aparte, vamos con los puestos. En el 14 la unión con Vivir al Este del Edén. Lo último de ellos fue esa versión de 9 minutos en plan ácid de más y más. Les hemos pedido que vinieran a hacerla en nuestro escenario. Ya han decidido tocar la versión corta con filtro. Más y más. 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 Más y más.